La construcción del aeropuerto en Texcoco Según un monto revelado en entrevista por Ana Thais Martínez, investigadora del Instituto Mexicano para Competitividad, INCO, y que será dada a conocer en próximos días, los costos mínimos se repartirían de la siguiente manera, la obra registra un avance de entre el 20 y el 32%. Foto, Notimex lo primero son 120 mil millones, que se reparten en 58 mil millones que ya se pagaron a proveedores por servicios y bienes. A esto se suman 62 mil millones en penas y cancelaciones por contratos, otros 149 mil millones de pesos se generarán por la cancelación de deuda emitida por grupo aeroportuario a través de bonos verdes y fibra. Nosotros estamos poniendo la vara en 149 mil millones de pesos porque ese dinero es lo que está endeudado grupo aeroportuario. Realmente sería una cifra mayor a 149 mil millones porque habría una pena por cancelación anticipada de deuda según se haya estipulado en los contratos pertinentes de deuda. A estas dos cifras, se podrían sumar otros 20 mil millones de pesos que grupo aeroportuario tiene en una línea de crédito con Banobras para este proyecto. Nosotros no sabemos cuánto monto ha ejercido grupo aeroportuario de esos 20 mil millones de pesos, pero si ha ejercido dinero y se cancela ese proyecto, ese dinero se tiene que pagar a Banobras. Extra a estos recursos se gastará dinero en litigios por cancelación anticipada, los cuales se van a presentar en tribunales nacionales e internacionales. Este costo es muy difícil de dimensionar. Pongo un ejemplo, el tren Bala de Querétaro de hace unos 5 años se sigue peleando en cortes internacionales. Ya a la fecha no sabemos en cuánto va a salir haber cancelado el tren Bala de Querétaro. Ahora, este tren Bala no tenía una piedra edificada, no tenía un contrato adjudicado, no tenía nada. Imagina lo que va a suceder con una obra que trae 160 mil millones adjudicados en contratos. Otro costo, que indica la especialista del INCO se va a generar, es derivado de la llamada remediación del sitio de construcción del aeropuerto. Esto quiere decir, obras necesarias para volver a dejar el lugar tal, y como estaba hasta antes de iniciar la, obra. Mayor que lee también, el pueblo manda. AMLO dice que respetará resultado del NAIC las cifras de otros este lunes. Hay que confirmar la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco. Andrés Manuel López Obrador declaró que los intereses de las empresas e inversionistas están protegidos. Detalló que se tienen fondos para respaldar todos los gastos derivados de esta cancelación. Hay fondos en el Fideicomiso actual que respaldan los compromisos en contratos y en inversiones. Pero además de eso, existe el respaldo, el aval, nuestra palabra, nuestra autoridad moral y política de atender cualquier reclamación de empresas o inversionistas. AMLO asegura que hay dinero para pagar los gastos por la cancelación. Foto, Notimex hasta el momento. Según lo informado por SZT se han invertido 100 mil millones de pesos, y están operando contratos por 175 mil millones. Según Federico Patiño, director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, GAGM, en marzo pasado, la cancelación tendría un costo millonario de 120 mil millones de pesos. En sus cálculos, la mitad de ese monto, 60 mil millones, se pagarán por derrogar la construcción, y la otra mitad, otros 60 mil millones, se pagarán a inversionistas extranjeros por la obra. Ambos datos coinciden con las estimaciones del INCO pero no toman en cuenta los otros tres conceptos mencionados. Otro cálculo es el que adelantó Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, quien dijo que las Afores que tienen invertido dinero de los trabajadores perderán unos 1.500 millones de dólares, es decir unos 29.700 millones de pesos, de Hoyos en conferencia de prensa. Foto, Notimex por otro lado, se tiene calculado que el proyecto en Santa Lucía tendrá un costo de 70 mil 342 millones 105 mil 051.18 pesos. En total, si se suma la cancelación estimada por INCO y los gastos por Santa Lucía, se tendrán unos 339 mil millones. Una cantidad que en voz de la analista Valeria Moya es mayor que lo proyectado en Texcoco. El país no se ahorra nada. Sale más caro cancelar. Habrá que hacer más estudios. De momento, es arriesgado dar una cifra, pero el costo no será menor, pues hay que esperar las acciones legales, la rescisión de contrato, las investigaciones, el despido del personal que trabajaba en la obra. Todo eso tendrá un costo al que, además, hay que sumarle el costo hundido, el gasto que ya no podrá ser recuperado, del 30% de la obra en Texcoco. Para la experta en inversiones, hay un costo que no se puede monetizar, la oportunidad perdida. Otra vez, dejamos pasar de largo la oportunidad de ser el punto de conexión internacional entre continentes. Parece que no nos gusta verlo. Dejamos pasar esta oportunidad desde los 70, de nuevo, con Vicente Fox en la presidencia, ahora, de nuevo. La decisión y los cálculos están sobre la mesa, y solo se tendrá certeza del gasto hasta que pasen los años. Podría interesarte. AMLO confirma que el NAICM sigue en Santa Lucía. AMLO mintió, y le está robando a todos los mexicanos. Empresarios tras mensaje de AMLO sobre el NAICM, peso se desploma Octavio Ortega, editor de especiales, periodista obsesionado con la política mexicana, cafetero y motociclista frustrado barra pescador de noticias políticas en arroba.com.